Evidentemente vamos a tener un año 2018 con achicamiento del Estado, con reducción de las inversiones en las políticas públicas y con mayor transferencia al pago de los bancos y de las financieras que son los que controlan el endeudamiento externo. El Gobierno Nacional no solamente va a aplicar ajuste en la política fiscal nacional, sino que va a descargar el mayor peso de ese ajuste sobre las provincias y los municipios. Por eso es que entendemos que debe ser fuertemente cuestionado y además planteamos algunos ejes para modificar el presupuesto y vamos a, antes de que esto sea definitivamente tratado en el Congreso de la Nación, que será ya por noviembre, diciembre, vamos a presentar un presupuesto, una propuesta alternativa de presupuesto nacional. El INDEC, el Gobierno difunde que bajó la pobreza, pero lo que aumentó fue la indigencia. O sea que hay más gente que se muere de hambre en este país. Hay que hacer un gran esfuerzo para construir unidad de los distintos sectores que estamos dispuestos, no solamente a luchar para defender los derechos que tenemos, sino a proponer alternativas. Por eso que nosotros el 4 de octubre vamos a marchar al Congreso de la Nación, no solamente los trabajadores de ATE, sino de muchos otros gremios. Los trabajadores de la Asociación de Propaganda Médica, que lidera Ricardo Pedró, los trabajadores de Conado Histórica, los docentes universitarios que lidera Luis Tiscornia, trabajador docente de la Universidad de Neuquén, las organizaciones que forman parte del trío San Cayetano, la CETEP, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie. Porque este modelo sindical es funcional a la estructura de poder gobernante. Como algunos lo fueron a la estructura de gobierno anterior, otros lo son a esta estructura de gobierno actual. Y es por eso que la unidad está directamente vinculada a la necesidad de ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace peleando en las calles y luchando por la defensa de nuestros derechos. Pero al mismo tiempo construyendo un nuevo modelo sindical que permita que no solamente defender derechos, sino construir nuevos derechos. En eso estamos y en eso creemos que aportamos a ese debate con el paro y la movilización. Que distintos sectores vamos a realizar el 4 de octubre para que la sociedad pueda discutir la perspectiva de un presupuesto nacional diferente a nivel nacional y también presupuestos diferentes en cada una de las provincias. Gracias. 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 Gracias.